Hola a todos, bienvenidos a la grida, les saluda el Shiboku Y llegamos con el jefe final, muchachos Miren como tortura Miren como tortura el muchacho a los pobres diablos Uy, no puede ser que no me haya tocado eso Soy un máquina Una... Esa flamita estúpida, miren Si algo me cae mal de todo esto, es esa flamita estúpida Lo más molesto que hay es esa flamita No hay nada más molesto que esa maldita flamita ¡Ja! Se enojó ¡Estúpido! ¡Oh! Me agarró Pero las yemas para hacer el pastel ¡Oh! ¿Por qué carna? Esto es holagra ¡Oh! No puede ser ¡No! Flama estúpida, no te vi ¡Uy! ¡Uy! ¡Polarán! ¡Polarán! ¡Demasiado! ¡Uy! Llegué con... Estoy haciendo una de parries increíble ¡Increíble! ¡Polarán! ¡Casi me caga! Pero no lo hizo Porque estoy haciendo una de parries increíble ¡Oh! ¡Increíble! ¡Plox! 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 ¡Polarán! ¡Qué lejos están los... ¡Oh! ¡Bastardo! ¡Oh! 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 ¡No me quiero ir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fácil ese GGPub! ¡Oh! ¡Loro! ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir, muchachos? ¿Qué les puedo decir? ¡Diame! Los respectivos resultados Fue que me dio una paliza en tiempo récord Con buenos parries Buen super metro No sé cómo se llamaba Buen nivel de habilidad Una ¡Pub! Una Y así se acabó De fácil Cocktail Nítido Like, suscribanse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!